¡Chau! ¡Pasemos a la izquierda! ¡Chau! ¡Alto! ¡Chau! ¡Compas, chumere derecha! ¡Chau! ¡Pasemos a la izquierda! ¡Chau! ¡Compas, chumere derecha! ¡Compas, chumere derecha! ¡Chau! ¡Compas, chumere derecha! ¡Chau! ¡Compensión a la izquierda! ¡Ya! ¡Aquí va, va, va! ¡Ya! ¡Compensión a la izquierda! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡En el senso! ¡Ya! ¡Feliz! ¡Ya! ¡Feliz! ¡Ya! ¡Feliz! ¡Ya! ¡Como encima de la izquierda! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!